A la gente de Cali agradecerle el cariño de siempre y obviamente a la dirigencia y el esfuerzo que hizo para poder contratarme y la verdad que me puso muy contento el campeonato que ganaron y darle mucho saludo y que disfruten del equipo que el equipo juega muy bien al fútbol y que le va a dar mucha alegría Hola gente, ¿qué tal? ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y gracias por estar del otro lado para seguir hablando de Lanús y de este tema de José San que tanto dio que hablar en las últimas 24, 48 horas pero que de a poco llegando a esta hora del martes ya a última hora del martes quizás muchos de ustedes lo vean mañana miércoles durante el día de a poco digo, se va cerrando esta pequeña novela con desarrollo favorable para los hinchas de Granate para los dirigentes de Granate, para el plantel Granate y para el cuerpo técnico de Granate porque como yo les contaba ayer y como me ratificaron durante toda la jornada de hoy desde el lado de Lanús a pesar de los rumores más que rumores, las informaciones que llegaron desde Colombia que a mí particularmente me sorprendieron porque muchos colegas, incluso algunos que uno los ve y parece ser muy seguidos respetables, que trabajan en medios importantes de Colombia daban por hecho lo de José San pero evidentemente o parece que eso no va a ser así pero antes de meternos en todos los detalles como siempre agradecerles a todos los que se van suscribiendo a todos los que todavía no están, invitarlos a hacerlos para no perderse nada del mundo Lanús y en especial en este caso por si llegan a llegar como en el video anterior muchos hinchas del Deportivo Cali también, por qué no, para quedarse prendidos por lo menos para estar cerquita de San porque parece que el Pepe no volverá a ponerse la camiseta del verde de Cali así que por lo menos si quieren seguir la actualidad del goleador que también representó al club en 2018 allí en Colombia, pueden hacerlo y estarán más que bienvenidos yo lo decía anoche, a pesar de que la intención de la dirigencia del Deportivo Cali y que las informaciones que llevan desde Colombia eran o daban a San muy cerca a regresar al fútbol colombiano e irse sorpresivamente de Lanús en la dirigencia, ayer jornada de lunes manifestaban no estar al tanto de nada y se mostraban confiados de que el Pepe se iba a quedar hoy desde Colombia redoblaron la apuesta porque si uno, como decía al principio veía las informaciones que llegaban desde los medios colombianos estaban seguros algunos hablaron de que San les dio la palabra y que solo faltaba resolver la salida de Lanús pero, y con alguna reunión de por medio y demás yo averigué en horas de la tarde como lo compartí en mi cuenta de Twitter después de que los hinchas de Lanús así como fue hace algunas semanas con Marchesin volvieron a copar las redes sociales o por lo menos el Twitter con el hashtag que se terminó compitiendo en tendencia con el Pepe no se va en Lanús siempre mantuvieron la dirigencia por lo menos o con quienes hablé la tranquilidad de saber que el Pepe en ningún momento les manifestó el deseo de irse ni les pidió una reunión para ver la forma de salir ni nada y a diferencia de lo que pasó en 2018 me decían en 2018 se quiso ir y se fue y ahora nada de eso pasó aunque claro, yo les contaba hay una diferencia sustancial y es que hace 3 años o 4 en realidad el Pepe tenía una cláusula de salida automática y eso fue lo que terminó ejecutando recuerden, le quedaban 6 meses de contrato él quería renovar la dirigencia encabezada por Nicolás Russo decía, no es el momento lo charlamos cuando termine este primer semestre ni que no va a renovar ni que le iba a renovar simplemente esperar a que se desarrollaran las cosas Pepe creyó que era renovemos ahora o me voy le apareció la oferta del Deportivo Cali y terminó ejecutando esa cláusula de salida automática después regresó para convertirse en el goleador en el máximo goleador de la historia del club y para volver a seguir demostrando vigencia y enamorando a los hinchas con sus goles y haciendo historia en el fútbol argentino por la cantidad de goles que convirtió superando ya los 40, 41 años y estando muy cerca obviamente de alzar un nuevo título con la sudamericana que se le escapó al equipo de Luis Subeldí en la final muy mal jugada por cierto contra Defensa y Justicia la historia ahora es diferente porque si el Deportivo Cali quiere a San o si San quiere irse al Deportivo Cali hay que arreglar con la Nuz y hay que sentarse y negociar y desde el club colombiano nunca se comunicaron formalmente ni informalmente con la dirigencia del Granate y tampoco Pepe se acercó a Chévere el presidente o a algún vicepresidente o algún dirigente de confianza para plantearle esta situación así que esto San se queda en la Nuz y si bien no hubo una voz oficial aunque en realidad si lo quieren tomar Hernán Arborella que ya no forma parte de la mesa chica por lo menos en lo formal porque después de dos periodos como vicepresidente no está en la cúpula dirigencial obviamente se mantiene cercano a las decisiones y al fútbol profesional y habló de la venta de humo y qué sé yo pero más allá de eso me parece que no hubo declaraciones oficiales pero si la Nuz habló a través de las redes sociales porque si ustedes vieron hoy por la tarde videos del entrenamiento de la Nuz algo que no suele suceder de contenido del día habitualmente o en la diaria en las redes del Granate pero hoy sí fue alguien de prensa o no sé quién fue filmó mostró que San estaba entrenándose como si nada como si estas últimas 48 horas nada se hubiese hablado y de alguna manera es un mensaje que quiso dar no tengo dudas la Nuz la dirigencia el departamento de prensa de marketing no sé de dónde vino la idea pero decir San está acá y de acá no se va especialmente porque faltan 4 días para el arranque del campeonato del fútbol argentino y por lo que uno imagina el Pepe va a ser titular el sábado cuando la Nuz visite a Huracán desde las 17 qué es lo que queda por delante incluso agrego algo más hace un rato contaba Germán García Grobo a colega de Teis Sports que ya Deportivo Cali entendió que no que no hay posibilidades con San y se dio un paso para atrás y ya no intentará contar con el Pepe ahora lo que queda es arreglar la renovación porque San renovó el año pasado después de otra renovación que algo de ruido generó por un año y obviamente la temporada se extiende de enero a fin de octubre este año y si tiene hasta junio lo va a agarrar en la mitad del campeonato así que yo no tengo dudas que en los próximos días se van a juntar probablemente la dirigencia de la Nuz con el Pepe con su representante o con quien sea para ofrecerle por lo menos seguramente una renovación hasta diciembre para que termine para que tenga esa tranquilidad de que va a tener la posibilidad de completar el año y después ver porque ya a esta altura la verdad es que decir que bueno completa el año y se retira después de tantas veces que uno pensaba que era bueno el último año el último semestre el último torneo y aquí está San con 41 años con 41 años y medio a un par de meses de cumplir los 42 y recontra vigente para empezar a demostrar justamente esta vigencia a partir de del próximo sábado cuando arranque a rodar la pelota así que en la dirigencia de Anus todavía no saben cuándo se va a dar esta reunión pero entienden que por lo que hablé yo me da la sensación de que no va a ser como aquella vez en 2018 en la que la intención o la postura era esperar hasta junio sino que en estos días quizás cuando ya arranque el campeonato cuando termine el mercado de pases y demás se van a juntar y para quizás porque no arreglar no digo arreglar sino actualizar el contrato mejorárselo mejorarle el sueldo o lo que haga falta para renovar y tener la tranquilidad de que el Pepe tendrá un vínculo hasta diciembre así que veremos si queda alguna algún capítulo más en esta novela pero que me parece que por lo que fui tanteando por esto que digo del video que mostró Lanús con San entrenando mandando mensaje claro yo para mí hubiese estado bueno que que San compartiera algo en las redes sociales oficiales del club en su propia cuenta de Instagram hoy en día no hace falta dar una conferencia de prensa dar una nota o lo que sea para expresar algo obviamente el Pepe quizás no es tan amigo de las redes sociales ni nada yo hoy bromeaba en Twitter con la foto esa famosa que se sacó Piqué con Neymar que después en realidad Neymar se terminó yendo al PSG pero digo con el au chonguinho que se yo bueno por ahora el mensaje oficial digamos fue mostrarlo entrenándose con el resto de sus compañeros y bueno a la espera de que esta novela finalmente no concluya o no lleve a ningún a ningún lado más allá de eso se confirmó que De La Vega se va a operar el próximo lunes hoy mandó un mensaje la verdad que agradeciendo tantas muestras de cariño y bueno mostrándose sonriente ya me parece habrá pasado el duelo o la peor parte y ya está enfocado en recuperarse se alarga obviamente la recuperación pero el próximo lunes lo va a operar el doctor Batista y la otra novedad del día es que se confirmó que Lucas Besosi entrena en extremo delantero de la reserva que ya debutó en la primera de la mano de Luis Ubelía que jugó la final de las libertadores de la sudamericana contra defensa y justicia quizá muchos de ustedes no recuerden pero Besosi fue una de las variantes cuando ya el partido estaba prácticamente definido se va a ir a central Córdoba de Santiago del Estero préstamo por un año hasta diciembre sin cargo sin opción de compra y sin cláusula de repesca a mitad de campeonato pero como sucedió con lo Mónaco si gana la posibilidad de empezar a sumar minutos de meterse en la pelea por ser titular en un equipo de la liga profesional terminará siendo un buen negocio porque está claro que en la NUS no iba a tener posibilidades o por lo menos no de arranque en la primera porque están Ángel González Malcorra Orozco Laucha Costa subió Sanabria entonces un extremo más no iba a ser sencillo de que sumara minutos de hecho ni siquiera fue a la pretemporada iba a jugar en reserva y bueno que como le pasó a lo Mónaco que tenga la posibilidad de pelear un puesto en un plantel de primera edición y por qué no ganarse un puesto entrar desde el banco o donde sea en la liga profesional será seguramente provechoso teniendo en cuenta que después va a volver Besoci hoy uno de los cuatro jugadores que se entrenó en el sub 20 en el arranque del ciclo mascherano así que uno de los buenos proyectos personalmente a mí las veces que jugó me pareció más que interesante y bueno con 19 años la chance de cambiar un poco de aire pelear un lugar en un plantel de primera y por qué no regresar el año que viene para más armado más fogueado y más hecho futbolista de primera división pelear un lugar en el Granate donde le tienen mucha confianza eso es todo por ahora les mando un abrazo grande invitarlos nuevamente a que se suscriban a los que todavía no lo hicieron y nos encontramos en las próximas horas con más novedades empezando a hablar seguramente mucho más de lo futbolístico que del mercado de pases un abrazo grande